La Reina del Sur Pues ahorita estamos haciendo fotos para promocionar la Reina del Sur y vamos a hacer unas entrevistas yo como Teresa y yo como Kate así es que, pues quédense por aquí va a estar interesante y soy muy muy feliz de estar en La Reina del Sur Soy Raul Boba y los invito a que sigan La Reina del Sur Estamos aquí en el shooting en el marketing shooting de La Reina del Sur es una maravilla, no paramos de trabajar, de hacer fotos de hacer entrevistas en español en inglés, no se la pueden perder La Reina del Sur Hola, yo soy Paola Núñez interpreto a Manuela en La Reina del Sur no se la pueden perder por Telemundo los esperamos próximamente me levantaron a las 7 de la mañana pero luego con mucho gusto porque ese es mi trabajo pero es para ustedes, para La Reina del Sur Soy Humberto Suivita y los invito a que sigan La Reina del Sur solo por Telemundo Todos los del elenco estamos echando todas las ganas para que ustedes disfruten de lo que es la nueva temporada así que yo soy Kika Edgar, Genoveva Alcalá y en una de esas, su primera dama Teresa Mendoza es La Reina del Sur intrépida, fuerte, igual que Novela Esto es La Reina del Sur ¿Queréis ver una serie espectacular? Apasionante, llena de sorpresas, llena de acción, muchísima acción La Reina del Sur tiene todos los ingredientes necesarios para que los espectadores se enganchen Viene padre No se pueden perder La Reina del Sur por Telemundo No te la pierdas Así que muy pronto, con vosotros La Reina del Sur Próximamente estaremos en las pantallas Tienen que verla, eh ¿Por qué está? ¿Cómo está? ¡Jujú! Va a estar muy buena La Reina del Sur La Reina del Sur Esta temporada viene increíble, imagínense después de 8 años no saben la que se espera vayan viendo La 1 si no la vieron La Reina del Sur La Reina del Sur